Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Estados Unidos, en China, de lo que pasa a nivel mundial. La iniciativa china que pone en riesgo a América y a sus aliados. Belt and Road, la estrategia de China para dominar el comercio y la información a nivel global y que pone en riesgo a Estados Unidos. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Con la iniciativa china Belt and Road, el gigante asiático busca superar a Estados Unidos y acelerar el comercio mundial en 7.4 trillones de dólares a 2040 con una red de infraestructura física y digital conectando a China con Medio Oriente, África y Latinoamérica. Estados Unidos, por su parte, se enfoca en una estrategia por la transparencia multilateral reforzando lazos con sus aliados, que a largo plazo le resultará insuficiente para competir contra la estructura china en caso de que se consolide plenamente. Con 140 países firmantes hasta marzo de 2021, la influencia económica y política de China comienza a afectar la hegemonía de Estados Unidos. Para la ejecución de la iniciativa, los países miembros deben hacer inversiones en infraestructura que se adecuen a los requerimientos políticos y legales chinos. Además, la infraestructura es financiada mayoritariamente con una costosa deuda que los mismos bancos chinos otorgan y es desarrollada en un 89% por los gigantes chinos en construcción. Washington ha denunciado este modelo al considerar que los créditos son impagables, teniendo en cuenta que muchos de los países firmantes son de bajos ingresos. En la diplomacia de las vacunas, los países miembros de Belt and Road reciben ayuda de Beijing para contener el COVID-19 de manera prioritaria. Adicional a esto, también apunta al Bloik Chain como una infraestructura fundamental para la innovación tecnológica futura y en 2020, Beijing lanzó la Bloik Chain Service Network. BCN ofrece a los desarrolladores de software una alternativa más económica a las ofertas actuales de espacio de almacenamiento de servidores. Sin embargo, también le permite a Beijing controlar la infraestructura de red en Australia, Brasil, Francia, Japón, Sudáfrica y Estados Unidos. Belt and Road, riesgo económico y político para América. En la era Obama, Estados Unidos jugó un papel de cooperación con el Partido Comunista de China al darle una ventaja al gigante asiático para avanzar en una agenda económica y política. América está perdiendo el liderazgo en campos cruciales para el siglo XXI. El nulo desarrollo de la red 5G, disminución de patentes tecnológicas y la mayoría de su tecnología producida en el extranjero ha hecho que América cada terreno frente al crecimiento chino. La economía de Estados Unidos se contrajo un 3.6% por la pandemia, mientras que la de China subió un 2.3% en 2020. La economía global se reactiva paso a paso a medida que el gigante asiático avanza, dándole a China una posición dominante en el mercado, según analistas económicos. Por otro lado, los 18 países firmantes de la iniciativa Belt and Road en Latinoamérica son un claro ejemplo del terreno perdido por Estados Unidos en materia diplomática. La influencia americana se ve contraída con la llegada de China a la región. Países socios de Estados Unidos como Chile, Brasil o Perú ya hacen parte de la red china. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, recuerden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.